La Federación Internacional de Baloncesto publicó este martes las recomendaciones para las federaciones nacionales rumbo al reinicio de actividades y competencias del deporte ráfaga. Las directrices han sido desarrolladas por el presidente de la Comisión Médica del FIBA, Peter Harcourt, luego de las rondas de trabajo con los miembros del Grupo Asesor Médico COVID-19 de la misma Federación Internacional. Dichas recomendaciones no pretenden reemplazar la orientación y las restricciones de los gobiernos y las autoridades de salud pública locales de cada federación nacional, más bien se suman a la lucha para prevenir contagios y la expansión de esta enfermedad. El griego Andreas Sacklitz expresó que estas recomendaciones son una contribución continua para proteger la salud en las federaciones nacionales, jugadores oficiales y organizadores de las competencias. ¡Gracias!